Esa es la gente del barrio Un poco Marat Monstra y creo que este fue peor que en las anteriores Si, se miraba desafiante Hola, salud Salud Para ti, para ti Muchas gracias ¿Firmando o tirando fotos? Film Más o menos ¡Fuego! ¡Fuego! Falla, falla En una de esas escaleras Ahí había un tío fumando droga antes Dentro del barrio No lo habéis visto a otro medio si lo habéis visto Buenas tardes, feliz sábado, ¿cómo estáis? Bueno, a ver Gente, hoy vamos, vamos a visitar Los barrios más chungos de Lisboa Tal son como unos ocho barrios Esto no lo podemos hacer solo Contamos con la ayuda de Cero Y... Buenos días Suscriptor del canal Vive en Lisboa, trabaja de informático Y bueno, me contactó para prepararnos este... Esta ruta, este viaje Así que bueno gente, vamos a arrancar ya Os cuento cuál va a ser el plan, ¿vale? El plan es, él tiene preparada la ruta Vamos a ir barrio por barrio, uno por un Donde podamos pararnos Hablar con alguien Bajaremos, él y yo A intentar hablar con la gente que veamos Si nos quieren enseñar el barrio Y si nos quieren mostrar su realidad Sin cámara, Nizar se quedará dentro del coche Dejamos, preguntamos, les preguntamos qué tal Si nos dejan grabar Y si nos dicen que sí, entramos Que nos dicen que no Al siguiente barrio Esa va a ser la dinámica de hoy, ¿vale gente? Así que nada, está con nosotros Nizar Que lo está grabando todo Y para allá que vamos Voy a poner el chat Que... Gente, vamos con mucho cuidado No son barrios tranquilos No son barrios No son barrios fáciles O sea, el que lleva viviendo aquí toda la vida Que es de aquí Él no entraría Cuéntanos el día que entraste y te perdiste en un barrio Sí, oye, en uno de los barrios que vamos a visitar hoy Yo le estaba contando a Johnny Un día yo me perdí, era temprano en la madrugada Es un barrio de ocupas Un barrio de ocupas De ocupas Son dos o tres residencias Y el 100% son ocupas Tal vez hoy en día son diferentes Pero sigue habiendo muchos ocupas Y mi impacto, el contraste Para mí fue entrar Ver apartamentos sin ventanas Ropa secando en el piso Y un Mustang Y un Mercedes en la puerta Un Mustang y un Mercedes en la puerta BMWs BMWs, ¿no? Y todas las casas hechas polvo, ¿no? Y un contraste, ¿no? De lujo en la calle En los coches Y de... Gente que son ocupas Que llevan ahí Tal vez toda la vida Y tienen unos cochazos Tienen... Es un contraste muy impactante Que no tiene sentido Pero la idea es más o menos Mostrar eso Mostrar visibilidades Cero ¿Cuál va a ser el primer barrio que vamos a visitar? El primer barrio se llama Quinta da Font 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 Población africana. Algunos de estos barrios que son ilegales, cuando yo digo barrios ilegales, me refiero a que... No está permitida su construcción, las viviendas no tienen papeles... Son barrios que están destinados a que los destruyen... Reubicación, etc. Reubicaciones, etc. Un poquito como en España vendría a ser la cañada real o algo por el estilo. Justo ayer hablé con la camarera del bar donde estamos quedando todos estos días y me dijo que el problema no es las drogas, en los barrios que hay mucha droga y el tráfico de drogas, sino también es el tráfico de armas. Son barrios donde hay muchas armas. ¿Tú sabes algo de eso, Cero? Sí, por lo menos estos barrios no es que sean especialmente conocidos por el tráfico de drogas. En la ciudad de Lisboa, en Setúbal, aquí alrededor, hay muchos puntos de drogas. Hasta en Cascá hay seis puntos de drogas. ¿Puntos de venta de drogas? Sí, puntos de tráfico de armas. Ahora, tráfico de armas. Especialmente conocido en estos barrios. En estos barrios, ¿no? En Coba la Moura. A partir de aquí, esto ya sería el barrio Quinta da Fonta, gente. Uno de los barrios más peligrosos de Lisboa. Será como un poquito más dentro, ¿no? Sí, sí, un poco más dentro. Vale. Pero el barrio ya comienza aquí. El barrio comienza aquí, ¿no? Esta es la zona conflictiva, gente. A partir de aquí... Pues estas son viviendas sociales, ¿no? Un barrio social, como hay que ser. ¿Es un barrio social? Sí. ¿Los projects que le dicen en Estados Unidos? Sí. Sí, o las 3.000 viviendas que le dicen en otro lado. Bueno, pues mira, aquí a la derecha hay un montón de gente parada, pero yo aquí no voy a parar. Se siente pesado esto, ¿eh? Mucha gente aquí... Cambió mucho la atmósfera. De pesado. Ahí atrás, todo el mundo mirando. ¿No quieres dar la vuelta? De otro trojeado, le damos al presidente. Sí, vamos a otra zona. Vale. Donde vea... Si me encuentro un poco de gente un poquito más friendly sentada ahí. ¿Acero? Se llama Quinta Dumosso. Quinta Dumosso. ¿Y esto es? Esto sigue siendo Lourdes. Está a cinco minutos de Quinta da Font. ¿Vale? Es un barrio que se conocía por ser igual de peligroso que Quinta da Font, pero la cámara de Lourdes vio en el barrio. O sea, el Estado invirtió en el barrio. Sí, invirtió en el Estado. Y digamos que propulsaron un poco lo que era el arte en el barrio. Hay murales pintados. Vale, han promocionado el arte urbano para darle visibilidad al barrio, ¿no? Se han pintado algunas edificaciones. Ya no es, digamos que... Sigue siendo peligroso, pero no es un barrio feo. Bueno, mira ya la ganka ahí sentada, ¿eh? Sí. ¿En la esquina? ¿Eso te puedes grabar, Nizar? Graba a la izquierda, Nizar. He cambiado un poco el ambiente aquí. Mira cómo se... Pues vamos dentro del barrio, gente. Esto es más común en Portugal. Las ropas en la vía pública directamente. Exactamente. Es más común en las comunidades africanas. Pinta de humus. Y mira aquí los grafitos a la izquierda. Ahí no era bien porque me están mirando muy mal. Yo creo que... Tal vez no es... No, ahí no. Es guapo los murales. Está muy bonito, tío. Este tiene años. Esto no es nuevo, ¿no? No. Desde 1970 o 1977, no recuerdo. Vale. Por aquí le damos a la izquierda. Vale. Y salimos al barrio. Vale. Están vendiendo ahí, ¿no? Sí. Parecía buena idea bajarnos. Bueno. Pero justo... Ya, ese grupito no me gustó. No, tío. Ya. ¿Ahora dónde vamos, Cero? Vamos a cambiar de... de comunidad. Ya que... Estábamos en Lourish. En Lourish. Dos zonas. Ahora vamos a Amadora. Amadora. Es la zona que se conoce a nivel popular y social como la más peligrosa de Lisboa. Eh... Tiene comunidades... Peligrosas. Eh... Pero solo... Es como la zona... Más grande de Lisboa. Por eso... No... No vale la pena debatir si es peligrosa o no. Porque es muy, muy grande. Eh... Está... Además decir que esto... Este barrio que vamos a ver ahorita está... A cinco minutos del siguiente y a cinco minutos del siguiente. Por eso... O sea, es que están todos al lado, ¿no? A cinco minutos uno, a cinco minutos otro. Vale, eh... Cero. Tercer barrio de los más peligrosos de Lisboa. ¿Qué barrio es? Johnny, este es el barrio que se llama Casalda Mira. Casalda Mira. Está dentro de... La Amadora. En el muñoz. ¿Zona Amadora? Amadora se llama. Es la zona... La mayor zona de Lisboa. Es como... El barrio más grande de Lisboa. Vale. Aquí a la derecha, Johnny. Perdón. Aquí se ve mucho más tranquilo, eh. Aquí ya estamos en el barrio como tal. Como te dije, esto es un barrio peligroso. Pero no feo. Sí, no es feo. Es un barrio humilde. Es un barrio humilde. Es un barrio humilde. Bloques sociales, como se ve. Gente pues que antiguamente estaría en chabolas o en... O en sitios o en descampados y tal, pues les han dado esas viviendas. Mira, enfoca a la izquierda. Ahí tienes un gang. Se complica. Se complica a la izquierda. Cuidado, cuidado. Ahí tienes un gang. Si queremos salir, damos la vuelta, si no seguimos. Y tenemos otra rotunda. Seguimos, seguimos. O sea, es la gente del barrio. Un poco mala atmósfera y creo que este fue peor que las anteriores. Sí. Está... Se miraba desafiante. Sí. Seguimos. Si quieres seguimos. Sí. Para ir al próximo tenemos que volver. Por eso aquí ya estamos libres. Están vigiladas las entradas y las salidas. Se aparecen, ¿no? Sí. Si quieres, deja parar aquí y te digo lo que dice. Vale. Vale, para que os deis cuenta de la peligrosidad de este barrio, está videovigilado por la policía para la seguridad, para evitar la criminalidad en base a la ley y todo eso. O sea, está todo el barrio con cámaras. Por lo menos las entradas y las salidas para que quede todo. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos al 6 de mayo, lo que queda del 6 de mayo. Esto es el... Bueno, gente, esto ya lo hablamos en streaming. Ahora vamos al 6 de mayo, a lo que queda. Que es un barrio que ya han desmantelado. Solo quedan ruinas y, bueno, quedan algunas chabolas. Sí. Eh... Pero poco más. ¿Este es el barrio? No. No, todavía no. Dos minutos, ¿no? Este es un barrio desmantelado hace 6 o 7 años, ¿no? El Frente Nuevo. Creo que fue en 2016 que comenzó. 2016 que comenzó, ¿no? ¿Sabes dónde los han realojado, a esta gente? Muchos de ellos se van a Cubadamaura o cualquier otro barrio social, pero... Vale. Digamos que por cercanía tiene Cubadamaura y, bueno, es una zona grande. Vale. Aquí se supone que este es el barrio, ¿eh? Una zona a la derecha. Lo han hecho todo nuevo, o sea, todo eso lo han derrumbado, lo han hecho todo nuevo. Y ahora sería toda la zona de la izquierda, ¿no? Exacto. Ah, está aprimido. Está aprimido. Por eso... Lo han desmantelado todo. Sí. ¿Sería toda esa zona de enfrente? Sí. Todo eso, ¿eh? Mira, todo parque, jardín... Todo hasta la derecha también era el barrio. Mira, por ahí queda el fondo un poquito. Un muro, evidente. Sí. Un muro por desmantelar y tal, pero ya lo están todo haciendo nuevo. No, ahí va tan río. Todo está en el asentamiento. Sí. Bien. Si quieres seguimos, damos la vuelta y vamos a la entrada de Cova de Amoura. Ok. Llegamos a la entrada. Si quieres, para... Aquí... Aquí el frente atrás de ese... Mejor. Vale. Y esta es la entrada de Cova de Amoura. Bueno, gente. Estamos justo a la entrada del barrio Cova de Amoura. Otro de los barrios más conflictivos. Déjame tu móvil un momento alizar porque de este barrio sí que tengo información. Atención aquí, Johnny. Sí. Voy, voy. No te preocupes. Cova de Amoura, gente, os cuento, ¿vale? Me mandaron este mensaje una persona que estuvo hace cuatro años viendo el barrio a pie y paseando. Comieron en el único bar que tienen en el barrio y toda la comida es tradicional de Cabo Verde. Vino aquí este chaval que me ha mandado el mensaje con una trabajadora social. Es un barrio ilegal. Una zona donde en los años 70 la inmigración africana se sentó proveniente de colonias portuguesas y produciéndose la getificación del barrio. Ya que las calles estaban sin asfaltar, no llegaba la luz, el correo y las calles sin señalizar. Esto trajo todo el tráfico de drogas, delincuencia y asesinatos. En los últimos años este barrio ha mejorado bastante. Sigue siendo peligroso. Sigue habiendo problemas de drogas, armas. Muchos de los ultras del Sporting Yerby Finca proceden de aquí. Y no es recomendable ir según qué horas sin gente que no conoces. Pero, a ver, no es lo de antaño, ¿vale? Ahora hay muchas asociaciones sociales. Muchos raperos han salido aquí y han encontrado una vida en la música. Y, bueno, como curiosidad que en 2014, cuando se jugó el Mundial de Brasil, una televisión francesa quería grabar unas favelas y, para ahorrar costes, pues, vinieron a Cova da Moura y grabaron y luego dijeron que eran favelas de Brasil, lo cual, lógicamente, nos sentó muy bien en el barrio. El estudio de rap de este barrio lo tenéis en Instagram y se escribe así. Cova con K y con V barra baja, M barra baja estudio. Eh, miradlo porque ese es el estudio de rap del barrio, gente. Vamos para allá y entramos para adentro. Vale, gente. Nos van a hacer un tour por el barrio, se responsabilizan de nosotros. Vale, gente. Nos van a hacer un tour por el barrio, se responsabilizan de nosotros. Los dijeros se vienen. Yo me fui a ver ahí con los dos más velos, ¿verdad? Sí. ¿Achas que tú puedes, tipo, entrar un bocadinho a frente, sólo para decir, ven lá tres branquinhos con una cámara? Que no, acho que no es buena idea de saber. Ahí es que estoy a decir que a gente, antes de filmar, tem que hablar con ellos. Sí. Y explicaros el porqué que no se están a la zona. Ellos tienen que saber lo que están a hacer. ¿Están a filmar para qué? Él me dice que tenemos que explicar bien qué estamos haciendo. Hay criminales allí Si tú le grabas la cara Y no saben para qué, nos vamos a salir Vale, no, yo quiero decirle Que quiero que me cuenten lo que es este barrio para ellos Nada más, su situación Qué significa Nada más, que me cuenten lo que es el barrio Lo que es una persona que es trabajadora, humilde Aquí y nada más Lo que yo estoy viendo ahorita es que Están hablando de apartados de aquí No me parece buena idea entrar hasta dentro Vale, entramos un poquito, ¿no? Entramos un poquito Yo no me refío del que le ofrece acompañar Ok, gente, mirad Esto Está hecho a mano Víctor, ven Una tienda Que se llama Camisola, ¿no? Woody Como esto, capucha Capucha, vale Ese, ¿cuánto cuesta? Este aquí, este aquí es 65 ¿Cuánto, 65 euros? Oh, no tengo Entonces, sí Es porque algodón biológico Ah, es algodón biológico Ya, y también es feo, ¿no? Lo haces tú a mano ¿Ah? A mano ¿Con la mano? No, eso pasa de un conso Eso pasa de estampaje Estampado Entiendo Vamos a ver la tienda de Víctor Dile Con licencia Dile que ahora están mirando a mil personas Y que yo Entonces, ¿qué es lo que puedes comprar? Si te interesa en literatura negra Tengo aquí varios libros Y varios precios ¿Ya? ¿Ya? La mayoría de los libros Es entre 15 euros ¿Ya? 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 Yo quiero hacer, mira Ahora mismo aquí Mil personas ¿Sí? Conocen tu tienda ¿Ya? ¿Ok? Yo quiero comprar una cosa Para sortear a ellos ¿Qué? ¿Sería cosa? ¿O qué? Un... Algo Un... Un brind para dar al personal ¿Ya? ¿Ya? Un brind para dar al personal Un brind para... Ok Mas 15 euros Quase no da para nada ¿Ya? Esto es 20 euros ¿Ya puedo hacer 20 euros? 20, sí ¿Está bien? Sí, 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 sí ¿Ya? Está fácil A ver Este me gusta Este me gusta ¿Puede este? Puede, sí Bien Y eso quiere decir Una persona con estilo y actitud Es muy bueno Gracias, hermano ¿Está bien? Muchas gracias Ok ¿Saben qué es grog? No ¿Ya? Grog es una bebida tradicional Cabo Verde ¿Ya? Entonces tienes que dejar a la persona Para beber un grog Tú tienes que beber un grog Y tú también tienes que beber un grog ¿Un grog? Ok ¿Qué gorrito hemos comprado en la tienda de... Está guapo ¿Está guapo? A ver, póntelo en Izar Uuuu... Esto es fuerte, ¿eh? No, tradicional Cabo Verde Toma Gracias, hermano Este es tradicional Cabo Verde Muchas gracias Ya, hasta luego Bueno, hola El año pasado ha muerto Ok ¿Eso es radioactividad? Sí, símbolo de su... Símbolo de su... Internet De su comunidad ¿Sabes? Respeto, hermano Pero este es caminada ¿Cuál es ese método? Y este aquí es... Mi familia Mi familia Amigos, pero va... ¿Dos? 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 ¿Dos nazis? ¿Dos nazis? ¿Dos nazis? ¿Dos nazis? ¿¿Dos nazis? ¿Las ll�ando.. ¿El nombre? A ver, el otro Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estás haciendo es muy bueno. Es muy bueno. Muchas gracias. ¡Las chicas de España! ¡Las chicas! ¡Besos! ¡Besos! Aquí en la Copa de Amor de Boracca. ¡Qué bueno! Hemos encontrado a la gente más amable y más dicha la chera. Es cierto que... Menos mal que estaba ahí... Carlos, ¿no era? Sí, Carlos. Carlos que se le veía más mayor, más sensato. Con... Con un poquito... ¿Cómo se dice? Con... Sabiendo cómo hacer las cosas un poquito mejor. Mira el hombre aquí. Claro, claro. Le he visto. Cultivando debajo de una autopista. En mitad de la calle. Arando la tierra. ¿Lo has pillado? Sí. Huertos urbanos. Y nos pilla justo el camión de la basura. Sacando la basura subterránea. Pues este es, gente. Lo podéis ver, ¿no? Lo podéis ver, ¿no? Sé que para dar la vuelta a mí me sale aquí como... ¿Qué? ¿Qué? Ya lo podéis ver. Esto es rollo a la cañada real. Exactamente igual. Lleno de baches. Todo esto está desmantelado, si os fijáis. Tanto izquierda como derecha. Está desmantelado. Mira este edificio. Entre a la izquierda. Mizar. Enfaca con los dos. Con el streaming también, si quieres. Para que veas un poquito la situación de este barrio, ¿no? Cómo es esto, ¿no, gente? Y el tío que está justo en la puerta está con un iPhone 13. No sé si lo podéis ver. Lo habéis podido percibir. Por ahí es bastante, bastante, bastante turbio. Por aquí no se puede salir. Hay que dar una vuelta. Sí. O por aquí, sí. Veía que me quedaba ahí atrapado. Sinceramente, vale. Todo recto se puede salir, ¿no? Sí. Pues bien. Bajamos aquí a pillar algo de recurso. Uf. Que no hay nadie por aquí, ¿sabes? No, dunas. No. Vamos. Que si no baja la duna, no. No hay chance. Vamos, gente. Os enseño un poquito el barrio, cómo es, ¿vale? Sí. Pero bueno, aquí a la izquierda tenéis la zona nueva, bloques tal. A la derecha, mirad las construcciones, ¿vale? Todo de ladrillo. Las ventanas mal hechas, todo mal hecho. Lo podéis ver perfectamente, ¿vale? A ver un momento que cojo a duna. ¿Duna? ¿Duna? Es, pues... Jolín. Un barrio bastante, bastante, bastante jodido. Pues, gente. Esta es la realidad, ¿no? Barrio Jamaica, como podéis ver. Un barrio totalmente derruido. Eh... Construcciones, pues, inestables. Y bueno, la mitad, la mitad o la mayoría de ellos ya ha sido desmantelado, pero todavía quedan viviendas en pie. Y aquí las estáis viendo. Cuidado con el dedo que tienes en la cámara. Cuidado con el dedo que tienes en la cámara. Estamos en el... Entrando en el barrio... Eh... Portugal nuevo. Mirad esto que bravo los tíos ahí encima de la... ¿Sabes? Mirándonos desde el balcón. Es bastante gueto esto, chavales. Un poco chungo, ¿eh? Bastante, bastante chungo. ¿Lo has visto eso, Nizar? Sí. ¿Se ha visto? Claro. A la gente ahí subida, tío. Heavy, heavy. Pues... Este es el barrio, chavales. Aquí no se puede hacer nada, así que... Va a haber que salir. Ah, bravo, bravo. Ahí la cosa... Tío, ¿qué? Otro tío allí subía en una esquina fumando, ¿sabes? Mirando bastante, bastante mal. No, esto es muy bravo, ¿eh? Mira a la izquierda. Enfócate a la izquierda, Nizar. Tanto cámara como la otra. En una de esas escaleras... Ahí había un tío fumando droga antes. Eh... dentro del barrio. No lo habéis visto con otro, pero yo sí lo he visto. Bastante... Bastante. Qué grande lo que ha hecho Cero hoy, ¿eh? Ha sido... Una auténtica locura, tío. Esta persona nos ha proporcionado... Unas experiencias y unas rutas por Lisboa que... Que por mi parte no hubiera sido capaz de hacer yo solo. Y, jolín, al final entre todos, entre toda la comunidad... Ha quedado un viaje... De 10. Muchas gracias a Cero, tío. Y muchas gracias a todos por... Por estar apoyando, tío. Cada puto día de este... De este directo, tío. De estos directos están siendo épicos, gente. Épicos, tío. Muchísimas gracias. 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 Gracias.